Vamos con las 7 cosas que no sabías que funcionan en Linux Si bien la mayoría de la gente piensa en Linux como una alternativa a Windows o Mac OS como sistema operativo de escritorio la verdad es que la mayoría de las instalaciones de Linux no se realizan en computadoras de escritorio y ni siquiera en computadoras personales Ok, número 1 Electrodomésticos Así es Los electrodomésticos inteligentes como los televisores inteligentes suelen tener un sistema operativo derivado de Linux pero es muy probable que exista algún tipo de Linux en electrodomésticos como frigoríficos inteligentes o microondas conectados a internet Dado que el núcleo de Linux es gratuito y de código abierto hay muchos incentivos para adaptarlo para que funcione en electrodomésticos que necesitan este nivel de software para hacer su trabajo en lugar de escribir el software desde cero Incluso existe la posibilidad de que tu enrutador o wifi puede ejecutar Linux Incluso la cafetera de tu trabajo podría ejecutar Linux Número 2 Supercomputadoras Las 500 computadoras más potentes del mundo funcionan con Linux Por lo tanto, si tiene millones en juego y ejecuta tareas de misión crítica en las computadoras más caras que conoce el hombre Linux parece ser el camino a seguir Por supuesto, estas megacomputadoras no ejecutan las mismas distribuciones de Linux sobre las que a nuestros queridos lectores de Linux les encanta discutir en los comentarios Una de las principales razones por las que Linux domina el mundo de la computación de alto rendimiento es que es completamente abierto y personalizable Los científicos e ingenieros informáticos pueden eliminar absolutamente todo lo superfluo del sistema operativo y modificarlo para aprovechar al máximo el hardware y la potencia eléctrica que tienen Número 3 La unidad de infoentretenimiento de su vehículo La mayoría de los coches modernos vienen con sistemas de información y entretenimiento sofisticados de fábrica y hay muchas posibilidades de que detrás de los bonitos íconos y colores lata el corazón digital del Nucleolinos De hecho, me di cuenta de esto hace poco cuando estaba pensando en actualizar el sistema de mi Kia y me encontré con una solución para los sistemas de información y entretenimiento bloqueados en la que solo hay que conectar un teclado USB al coche y utilizar los atajos del teclado de Linux para escapar del bucle de arranque Número 4 Teléfonos inteligentes Ok Técnicamente, esto es un poco trampa pero la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo funcionan con Android y Android se basa en Linux Sin embargo, está muy modificado y no contiene el mismo conjunto de bibliotecas que las distribuciones estándar de Linux destinadas al uso en computadoras de escritorio Sin embargo, existen teléfonos inteligentes que funcionan correctamente con Linux como el Librem 5 que ejecuta PureOS, una distribución de Linux Número 5 Dispositivos médicos Los dispositivos médicos como las máquinas de resonancia magnética o las máquinas que controlan los signos vitales suelen ejecutar Linux Hay muchas razones por las que Linux es una opción popular para el software integrado en dispositivos médicos pero la seguridad de los datos de los pacientes, las capacidades del sistema operativo en tiempo real, la flexibilidad y la confiabilidad están en los primeros lugares de la lista La próxima vez que necesite hacerse una exploración o si alguna vez lo opera un robot quirúrgico, es probable que ambos dispositivos ejecuten alguna versión de Linux Número 6 Dispositivos IOT Internet de las cosas es la descripción que hemos dado a un conjunto de dispositivos que se comunican entre sí, principalmente a través de las redes Esto podría ser cualquier cosa, desde cámaras de seguridad IP hasta termostatos y sensores meteorológicos remotos alimentados por energía solar Una buena parte de estos dispositivos funcionan con Linux, en lugar de firmware propietario Cuando accedes a tus cámaras IP, por ejemplo, básicamente estás iniciando sesión en un servidor Linux que se ejecuta en tu red local Ok, número 7 Emuladores portátiles Hace poco compré una consola portátil con emulador Anbernic 353VS Y, no te lo creerías, funciona con Linux Algunas de estas consolas portátiles, como la 353V, que está estrechamente relacionada con ellas, también funcionan con Android Pero Linux sigue siendo el sistema operativo preferido para las máquinas de emulación dedicadas Es solo otra forma en la que Linux se está volviendo cada vez más importante en el mundo de los videojuegos Y tú pensabas que Steam Deck era la única consola portátil con Linux disponible Bueno, ahora lo sabes Y para que veas que no te estoy engañando porque sería incapaz de engañarte Ahí está, mira, directamente de la tienda Amazon RG353VS Retro Handled Game, Linux System RG3566 3,5 inch IPS Screen Ok, con 64 GB Tf Card Brainstalled 4,4,4,4,5,2 Games Soport 5G Wi-Fi 4.2 Bluetooth Online Fighting Streaming And HDMI 353VS Black Ahí está, gente Ahí está, mira, gente Ahí está, este El juego Son botones Vamos a hacer más fotos Esta es otra fotito Ahí está, ahí dice Más de 4.000 juegos Más de 4.000 juegos Más de 4.000 juegos Más de 4.000 juegos Eso por momento Streaming Ahí está Bueno Vamos a subir aquí en el retro Si lo puedes conectar a tu monitor Ok Y obviamente Lo puedes llevar en el bolsillo 107 dólares 12S Linux y Android Bueno, gente Ahí nada más Ahí nada más Vamos a subir aquí en el bolsillo Vamos a subir aquí en el bolsillo Vamos a subir aquí en el bolsillo